con ganas, con ganas. Juan Carlos, ¿crees que nos toque jugar pronto contra las del Regina? Pues ojalá y no. Revisamos el calendario y aparentemente en la primera ronda no nos toque. La segunda es prácticamente un hecho. Bueno, era todo. Oye, bueno, me imagino que tu galán va a estar viniendo a verte los partidos, ¿no? Digo, es buen apoyo, buen aliciente para ti. Igual estás inspirada y metes gol y todo eso. No tengo por qué decirte quién es mi galán. Y además no entiendo por qué me estás preguntando algo así, Juan Carlos. Simple curiosidad, o a menos que lo hayas inventado, ¿no? ¿Qué? Claro que no lo inventé. Y seguramente mi galán, este, pues me va a venir a echar porras en el próximo partido. ¿Estás contento? No. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo Juan Carlos? Me está preguntando sobre mi supuesto galán. Yo creo que ya me cachó que es mentira, chaval. Ay, qué pena. Pues no sé, pero todavía se te va a aconsejarme que le invite a echarme porras. ¿Cómo ves? ¿Y qué le dijiste? No, le dije que sí, que iba a estar mi galán echándome porras, aunque no sé de ahora de dónde voy a ser un galán. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿A qué hora? Uy, sí. No, pero ya, Lorena, no. No me voy a agobiar por esto. No me voy a agobiar, ni modo. Tengo que ponerme a echar las ganas para acabar el entrenamiento y irme a mi chamba de la Estadio Azteca. Vamos. ¡Eh, chavas, corriendo, no platicando! ¡Vamos! Juan Carlos. Oye, qué tanta quería de Lorena, ¿eh? Nada, nada. Nada importante. No, pero eso es importante. Dime qué quería. Ya, dime qué. Ya estuvo bueno de plática, Tania. Vamos con las otras a correr. Corriendo, Tania, vamos. Eso es, niñas. Así se hace. Viene, viene, viene.